Esto es POP News, y esto es... ...a la hora de tomar una decisión ni de Leo ni del club, ¿no? Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar y no están al alcance de ningún jugador. Sí que es cierto que al final me gusta estar rodeado de los mejores y para mí, obviamente, siempre tendría el sitio en mi equipo, ¿no? ¡Gracias! Gracias. Gracias.